y cuando volvó a la que me estaban tirando afuera y me dio en la piel de cuánta y cuánto va a saber cuántas líneas como que nadie como se encontró lo que existe una base por bola y humana hay siete jordón de piernas con base llena un ponche y un rollo y tú que hiciste para ti y después traje esto que hiciste yo yo hice peleado en claro tres veces y yo batía y di un orden de piernas y una base por bolas es sencillo doble triple el negocio y una base por bolas así de calo y un triple un doble un doble yo una línea por segunda y ponche a cinco como un sencillo y una base de polvo y ya y una base polvo y una base polvo y una base polvo ¡Vamos!